El tiburón del pantano El tiburón del pantano El tiburón del pantano El tiburón del pantano Se acabó la fiesta, chicos. Lo sabéis de sobra. Vamos, tío. Es el primer día del festival del caimán. Váyate, Scott. Os te tiraré al pantano. ¿A dónde vas? Recoged las botellas. No dejéis ni una. Vámonos. Jackie, tu padre se va a enterar. Recibiréis noticias mías dentro de poco. No lo dudéis. Vale, Jen, sí. Puedes traerlo. Me recibes. Puedes traerlo. No lo dudéis. Vamos a ver lo que nos dice ahora. ¿Qué tal? Parece que has pasado una mala noche. Peor que mala. He perdido la mitad de mi equipo metiéndolo en el tanque. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Quieres animales exóticos, no? Págame. Siento lo de tu equipo. Tráelo. Voy. ¿Cómo has conseguido encerrarlo? Con sangre. Pon otra correa. Rápido. Ponla, vamos. Venga, venga, venga. Vamos. Venga. ¡Muévete, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, sal de ahí! ¡Muévete, ven! ¡Muévete! 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 No, no, no. Ni una palabra de esto a nadie. Vale, Serif. Llévate el camión. Sí. Vaya forma de empezar el verano. Llévate el camión. ¡Aguas de límite! ¡Crystal! La gente no tiene agua. ¡Vamos! Ya voy. Os voy a llevar a un sitio que ya veréis. ¿Tus amigos han apostado algo si conseguías mi número? ¿Quién es esa? Vamos, cariño. Ligar es parte del trabajo. Soy todo tuyo. Demuéstralo. Liga en otra parte. ¡Qué bien! Espero que os lo estéis pasando bien en mi local. Un negocio familiar que siempre lo ha sido y siempre lo será. Todo lo de esta noche será culpa de ella y de su hermana. ¡Sí! ¿Qué es la que está detrás de la chimenea fingiendo que no me conoce? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Hola, Crystal! Vale. Son las seis de las... Por aquí, por favor. Y dentro de nada... Mátalo. ¿Y quién iba a tender las mesas por mí? ¡La hora de dar... ...de comer... ...al caimán! ¡Venga! ¿Quién quiere darles de comer? Pues vamos. ¿Quién va primero? ¡Ah! Muy bien. Gracias. Un caimán es un bicho peligroso. Tiene una fuerza de mordida de más de 100 kilos por centímetro cuadrado. ¡Ah! Sus mandíbulas pueden partir a un hombre por la mitad. No a un chaval como tú, a un tío grande como yo. ¿Crees que a tu hermano le da miedo hacer eso? No, se ha enfrentado a la criatura más terrible del mundo. ¿Qué es más terrible que un caimán? Bueno, el defensa titular de los New York Giants. Lo enseñaré. ¿Lo echará de menos? Aquí lo tenés. ¿El qué? ¿Que le den tantas palizas que no pueda andar sin cojear? Claro. Ya. Sí. Lo échate menos. El caimán se lo come todo de golpe. No mastica. Lo agarra, le da vueltas, lo arrastra, lo ahoga y se lo saca. Bueno, cuando me gradúe me largaré de aquí. Además, alcanza velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. ¿Tú corres a 60 kilómetros por hora? Yo tampoco, y voy bastante rápido. No quiero que uno de estos bichos se persiga. No le sirvas ni una gota a Jackson. Vale, jefa. Ah, hola. ¿Quieres algo? Un café. Ya. Vienes aquí cada día y nunca pides comida. Me lo voy a tomar como algo personal. Me gusta el café. ¿Este café? Me sabe bien. Sabes, creo que ya lo sé. ¿El qué? Eres vendedor de revestimientos de aluminio. No. Bueno, entonces eres agente secreto. Estabas más cerca antes. Me llamo Tommy, por cierto. Vaya, tienes nombre. Soy Rachel. Lo sé. Déjame, déjame. Yo me puedo cargar al maldito caimán. He visto algo mucho peor, mucho peor, mucho peor. Vale, Jackson, perdonad. Vamos, vamos, Jackson. Venga. Pero tú no vas a... La gente intenta divertirse. Venga, Jackson. Vamos. Acompáñame fuera. Vamos, chicos. Tengo que irme. Vamos, Jackson. Venga. Pero déjame. ¿A qué forma de tragarme es esa? Vamos. No puedes sacar a una madia. Vamos. No puedes. Venga. No puedes. No puedes. Venga, vamos. ¡Bújame! Dirígete al refugio del caimán enseguida. Han llamado por una pelea. Recibido. Voy para allá. Vamos, Jackson. ¡Jason! ¿Qué haces? Tío Jackson, ¿por qué has tenido que hacer esto? ¿Estás bien? ¿Visto eso? Sí. ¡Vaya! Cristal, cierra la puerta. Jackson, lo siento. ¿Estás bien? Lo siento mucho, Jackson. De verdad, estoy arregolado. Muy bien. Vamos. Venga. Venga, hombre. ¿Puede venir un momento? ¿Puede venir un momento? Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Si no puede pagarse un abogado, el Estado le proporcionará uno de oficio. ¿Ha comprendido todo lo que le he dicho? ¿Ha comprendido todo lo que le he dicho? No sabe. ¿Estáis despechando a ese? No. No. Agresión y lesiones, Rachel. Jackson buscaba problemas. No es culpa de Jason si los encontró. ¿Y has pensado en lo que hablamos? Tengo novio, Sheriff. Lo sé. Sales con ese camarero, el señor Ligon. ¿Vas a soltar a Jason o qué? Eso depende, bomboncito. ¿Cenarás conmigo? ¿Y si te digo que lo pensaré? ¿En serio? Sí. Puede ser divertido. Entonces diré que lo ocurrido ha sido un pequeño malentendido. Pequeñito. Gracias, Sheriff. Gracias. De acuerdo. Soltadle. Está bien. Salga. Oye, ¿qué le has dicho? ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Lo siento, chicos. Hemos cerrado. ¿Quieres tomarte una cerveza en el barco? Si está cerrado, no estás trabajando, ¿no? Bueno, tengo que ayudar a limpiar. ¡Qué pena! Bueno, ¿y qué tal este fin de semana? Eh, va a estar bien, lo prometo. ¡Sí! No puedo. Mi hermana me mataría. ¡Anímate! Alquilaremos un barco para ir al lago donde la poli no nos encuentre. ¿No suena bien? Bueno, mi hermana me mataría y luego pisotearía mi tumba, así que... Oye, si sobrevives, llama a mi amigo Scott, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Eh, Cristal. Cristal, bonito. Ponte eso. Lleva esa ropa, ¿vale? Sí, adiós. Lleva esa ropa, ¿vale? No suena bien. ¿Qué pasa? Y ya veremos cómo le va al refugio del caimán sin caimanes. Ven con papá. Toma esto. Oh, mierda. Ah. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? Díselo Es poco probable, pero no imposible Es imposible Los tiburones son de agua salada ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se caza algo que no conoce? No sé lo que es, pero sé cómo encontrarlo La aseguradora me hizo ponerlos Nunca pensé que los usara Espera, ¿todos los caimanes tienen chips de rastreo? Sí ¿Contraseña? ¿Quién es? Todo junto Así que si tu monstruo del lago Ness se ha comido a los caimanes Los dispositivos de rastreo se irán estando en el estómago Con los restos de los caimanes Obviamente Según la página web, cada 10 minutos envía la ubicación al satélite Si se mueve, lo podremos ver Mirad Parece que hay una reunión Esa cosa se ha comido hasta el último pedazo Aunque lo que hacemos, eso que va a demostrar Fácil, lo abrirán para identificar a los caimanes por el chip ¿Cómo demostramos lo de Jackson? Comparando un molde de sus dientes con las mordeduras del brazo ¿Cómo? Si lo atrapamos, salvamos el local ¿Quién viene? Yo Y yo ¡Vamos! 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 ¿Es una broma? Hablaré con él ¿Qué es esto? ¿El qué? Los shorts, la nevera Es una cacería ¿Vas de picnic? Bueno, me he puesto shorts porque son cómodos Y lo de la nevera no es para un picnic La nevera viene, pero vosotros os queráis Mamá y papá me hubieran dejado ir Mamá y papá ya no están Rachel y Josie, no puedes venir No es justo Ya sé que queréis venir Pero si os pasara algo malo, no podría perdonármelo nunca ¿De acuerdo? Lo entendemos Hay un programa ejecutándose que localizará al tiburón Tened cuidado Gracias ¿Qué haces aquí? Voy con vosotros No sabes dónde vamos A por el tiburón La ciudad es pequeña Somos suficientes ¿Has oído? Sí El tío viene, está claro ¿Y ese quién es? Creo que no es buena idea, no le conocemos Es cliente habitual del refugio Eso no es motivo para confiar en él ¿Por qué no? No me gusta, hay algo en él que no... Estás celoso ¿Ah, sí? ¿Sí? Vale Ridículo No pensarás llamar a esos chicos, ¿verdad? ¿Y a ti qué más te da? Eran majos Majos, con interés Bueno, no es ningún crimen gustar a los chicos, ¿sabes? Yo... ¿Tú qué? Nada Para el barco, Jason El transmisor dice que hemos llegado, pero las señales llevan más de una hora sin moverse ¡Qué raro! ¡Aquí hay una! ¿Dónde? Mira, hay más O los geimanes se han desintegrado o esa cosa sea... ¡Cuidado! ¡Tiburón! ¿Habéis visto a ese maldito tiburón? A la derecha Vale ¡Hay que irse de aquí! ¡Hemos venido a cazar! ¿Quieres ayudarnos? Pensaba que veías cosas raras Tenemos que llamar al Seri Acabaremos enseguida ¡Eh, ahí! No vuelvas a hacer eso Vale, vale ¿Estáis locos? ¡Oh, Dios mío! ¡No le hacen nada! ¡Nos vamos! ¡Ah! ¡Intenta hundirnos! ¡Para! ¡No toques el timón! ¿Quieres que te coma? ¡Que te den! ¿Qué haces, Tyler? ¡Sacarnos de aquí! ¡Dame el timón! ¡De eso nada! ¡Tienes que ven aquí! ¿Me has oído? ¡Vamos! ¡Lo vas a quemar! ¡Mi rodilla! ¡Vamos! 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 ¡Qué susto! ¡Jod Wes! ¡Pero tío! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¿De qué vas?! ¡¿De qué vas?! ¡Sí, estoy bien! ¡Felísimo! ¡Suéltame, tío! ¿Qué pasa? ¡Qué daño! ¡Vaya! ¡Nos van a oír! La última vez que me tocas en el... Tranquila, no creo que les importe mucho. Podemos ir a un sitio más íntimo. Yo también, tío. ¡Déjame! ¡Mira, hombre! ¡Estáte quieto! He visto una barca solitaria amarrada en el muelle. ¿Qué? ¿Damos una vuelta? ¿De quién es? Ni idea. Da igual. Y es por una buena causa. ¡Vamos! Chicos, ¿a dónde vais? Ahora volvemos. Sí, no nos esperéis. Tardaremos un rato. Entonces no vais a acostaros. ¡Qué alivio! ¿Qué ha pasado? Coge la cuerda. ¿Podrías subir las escaleras? No me lo puedo creer. Martin, ayúdame. Déjalo. Eso es. Poco a poco. Hay que llevarlo dentro y llamar al mar. ¡Qué desastre! Es el barco de mi padre. Algo podré hacer. Gracias. Aquí está. Vamos. Marcos. No, Marcos, te lo juro. Si nos atacan los caimanes, nunca te perdonaré. Es justo. ¡Oh, madre mía! Estás paranoica. No tengas miedo. Bien. Tranquilizaos un poco, ¿no? Aquí nos falta una parejita. Bien. ¿Qué tal esto? ¿Es lo bastante íntimo? Sí, me parece perfecto, siempre que no nos caigamos Supongo que habrá que tener cuidado Quédate así Vaya Eso es ¿Qué? Déjame Tío, no se me ve No Mira Parece un... ¿Un qué? Bueno, seguro que no es nada Puede... Que fuera tu pelo Marcus, volvamos, volvamos Por favor En serio, Marcus, volvamos al barco Llévame de vuelta, en serio Muy bien Me lo debes Sácame de aquí y te daré lo que quieras ¿Nos vamos? Vamos, hazlo, hazlo ¿Qué? Ahí Es un tiburón, Marcus Es un tiburón, Marcus Sácame de aquí Dios ¡Rema! No, no, se ha ido Madre mía Rema Rema más rápido Ambe, ayúdame Ayúdame No, no... No, no, no No ¡Sácame de aquí! No 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 Dale algo para morder Vale, sujetadlo ¿Preparado, hermano? ¡Preparado! ¡Vámoslo! Uno, dos, tres Tíos, espero no repetir esto Ha habido suerte ¿Volvemos a la carga? Sí, ¿eres una psicópata? ¿No lo habéis visto? Mírate la rodilla, tío Dejadlo ya ¿Dejadlo? Está claro que nunca has jugado al rugby ¿Y tú qué haces? Intento arreglar el motor ¿Para qué? Yo pienso volver ¿Tienes llaves inglesas grandes? Sí ¿Estás loco? Ese bicho ha probado carne humana Y parece que le gustamos Ahora seguirá matando Hasta que alguien lo pare No lo conseguirás Si sangra, se puede matar ¿Qué te hace pensar que puedes pararlo? No te preocupes Me las arreglaré No haces falta He visto cómo la miras ¿Qué has dicho? ¡Aléjate de mi novia, tío! Vale, ya, ahora no No es momento de comportarse como un idiota ¿De verdad le vas a defender? No defiendo a nadie Ese es el problema Le defiendes a él, no a mí Oh, dame un respiro Puedo estar con la chica que quiera ¿Te das cuenta, no? ¿Sabes? Creo que... Vaya ¡Tyler! ¿Ya te caigo bien? ¡Haced algo! ¿Te caigo bien? No quiero hacerte daño ¡Vamos! ¡Te tranquilizas, eh! ¡Te tranquilizas! ¡Estoy tranquilo! Agitadora Ya te lo he dicho Ese es el problema Que te lo he dicho un montón de veces No me has defendido ¡Pasas de mí! ¡No es verdad! No sé qué te pasa Esta situación Es mi rol Y todo eso te ha cambiado No eres la misma de antes Debería irme Tranquilo No debes preocuparte por Tyler ¿Y tú has procurado Torpedear lo que he intentado? ¿Bien? Voy a buscar una más grande Un momento ¡Voy a buscar una más grande! Mira cómo está Jason ¡Jason! ¡Y ahora te preocupes por Jason! ¡Has estado genial! No estoy seguro Ya ¿Es tu chica? ¿Ella? ¿Crystal y yo? No, no, no Ni hablar ¿No te gusta? Sí Me gusta Me gusta Mucho Es la maldición del amigo Somos colegas Así que nunca se fijará en mí Aprovecha el momento ¿Cómo? Inténtalo ¿Qué? Le estaba diciendo algo a Martin Aprovechalo Tío ¡No! ¿Qué? Un momento ¿Qué? Oye, ¿qué tal el hombro? ¿Algún daño irreparable? Ah, no Creo que está bien Gracias a la enfermera Crystal Creo que es peor lo de Tyler Siento mucho lo de hoy ¿Sabes qué? Ha sido un día de locos Emociones a flor de piel Mañana todo irá mucho mejor Ya, bueno Espero que sí Porque pienso volver Y acabar con este asunto No te rindes fácilmente ¿Quieres ayudarme? ¿Con la caza? Por supuesto Tengo que irme ¿Nos vemos? Sí Procura descansar Lo haré Y no desaparezcas Te voy a necesitar Muy bien Tengo que cerrar ¿Has dormido algo? No ¿Vas a abrir hoy el restaurante? Hasta que vea la orden judicial El restaurante sigue en marcha Como la caza del tiburón Eso es ¿Y qué tenemos? Intento identificar al tiburón No encuentro nada que se parezca a lo que describiste Esa coraza tiene que ser una especie de exoesqueleto creciendo desde hace 100 años Pero los tiburones no viven tanto Ya Ah, mira esto Hace tres semanas hubo ataques de tiburón en el Golfo de México A unos 160 kilómetros El ataque ocurrió después de que un biólogo marino extrajera esta sonda Es una sonda que ha estado recorriendo los fondos marinos más abajo de lo que se había estado nunca ¿Crees que se trata de nuestro tiburón? No lo sé Bueno, explicaría por qué no puedes concretar la especie y también eso de la coraza Te olvidas de algo y es que la presión del agua en el fondo del océano puede convertir un coche en una lata Lo que sobrevive a esa profundidad es... Indestructible Sí ¿Dice el artículo dónde está ahora la sonda? Esa es la cuestión Los que trabajaban con la sonda también fueron víctimas del ataque Pidieron ayuda, pero cuando los barcos de la policía y los socorristas llegaron allí, no quedaba nada ¿Por qué está en nuestro pantano? No lo sé Ahora que Jackson ha muerto, no tengo conductor de confianza Tienes que sacar a ese bicho de ahí No es un juego No puedo correr la voz en el departamento Resuélvelo, el problema es tuyo Tú eres el intermediario y las cosas se han torcido contigo No quiero excusas Sí, ya lo sé, lo arreglaré Más te vale Dime, ¿has pensado ya cómo vas a hacerlo? Guacamayos brasileños ¿Con pájaros? Son más que eso Están en peligro de extinción, es casi imposible encontrarlos aquí Tengo 20 en un avión preparados para salir Se pagan 10.000 por cada uno fácilmente 200.000 dólares, es una bonita cifra Lo mejor desde aquellos pantas Solo necesito un adelanto ¿Cuánto? 10.000 Y 10.000 para los agentes del puerto Tráeme los animales en buen estado y te daré otros 20.000 Eso me gusta No te olvides de arreglar el fiasco del tiburón ¿Sabes? He pensado quedarme en la ciudad para supervisar la entrega ¿No te importará? Disfruta del lugar Bien, siempre he querido ver cómo es el festival del caimán en realidad Es pura diversión Te lo pasarás tan bien que te orinarás encima Saca ese monstruo de ahí Nos veremos en el festival No te olvides de arreglar el festival del caimán en realidad No te olvides de arreglar el festival del caimán en realidad No te olvides de arreglar el festival del caimán en realidad No te olvides de arreglar el festival del caimán en realidad ¡No te olvides de arreglar el festival del caimán! Hola, señoritas ¿Todo bien? Ya era hora de que llegaras. Lo siento. Me acosté tarde. ¿Qué diablos hacemos aquí? El sheriff ha dicho que abriéramos bien los ojos por lo que pudiera pasar. ¿Qué demonios significa eso? Dímelo tú. Tendrá que ver con el tiburón. Convirtió una jaula llena de caimanes en palillos y carne picada. No hay ningún maldito tiburón. Lo ha dicho el sheriff. Mueve el culo hasta allí y abre bien los ojos. ¿Por lo que pueda pasar? Exacto. ¿No hay tiburones? Vete. Estoy yendo. Cooper a Manly. Aquí Manly. Todo está bien en el muelle. No hay ningún tiburón. Recibido, Cooper. Vamos. La tratadora ha logrado un rato más rápido. El coche es un sedán gris marca Ford recién comprado. Solicitamos un helicóptero para iniciar la selección. Central, aquí 435. Tenemos un pequeño acercado a la salida de la Nacional Dirección Oeste a la altura del kilómetro 124. Hay una niña herida y dos hombres con corrupciones leves. Solicitamos una ambulancia y una dotación de agentes de tráfico. Central, aquí 241. Tenemos un pequeño acerente a la salida de la Nacional Dirección Oeste a la altura del kilómetro 124. Hay tres heridos y dos hombres con corrupciones leves. Hola, agente. Hola. Aquí, local oeste. Tenemos un 123 y una tienda de fogones de la zona sur oeste. Aquí, local. También hemos ganado de permanecer. Aquí, local. ¿Qué pasa? Había... un caimán. ¿Allí? Uno grande. Tengo que informar. Bueno, sigamos con uno. ¿Charlene, estás ahí? ¡Mal! Ven, vamos. ¡Cristal, coge el teléfono! Refugio del Caimán, soy Cristal. ¿Cristal? ¿Sí? Soy yo, Scott. Nos conocimos ayer. Oh, hola. Sí. ¿Qué pasa? No me has llamado. Eso pasa. Ya, he estado súper ocupada. Nah, olvídalo. ¿Te apuntas a una fiesta? Me encantaría, pero... Dos amigos no vienen. Qué malos. Pero tú tienes que venir. Bueno, a lo mejor puedo pasarme un ratito. Vale. Estamos en el Cypress Cove, a un kilómetro y medio del río Whisky. ¿Sabes dónde es? Pues claro. Genial. Le esperamos. Y guarda mi número. Ya lo había hecho. Me encantas. No me falles. ¡Bum! Prueba superada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se viene! ¿Bien? ¿Se viene? ¿Por qué estás nervioso? Bien. ¿Scott? ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, por favor! ¡Cógelo! ¡No! ¡Cuidado con eso! ¿Qué es? Bueno, es un mapa que ha hecho Martin. Un mapa de todos los lugares donde el tiburón ha atacado. En realidad, podemos usarlo para extrapolar a dónde va a ir. ¿Extrapo qué? Extrapolar. Da igual. Los tiburones se mueven en círculos concéntricos cuando marcan un territorio. Así es como cazan. El punto central es donde Rachel lo vio por primera vez. Desde entonces se mueve hacia afuera. Así sabremos dónde va a ir el tiburón. Yo, ya lo sé. ¿A dónde? No sé si os va a gustar. ¿A dónde va a ir? Ah, aquí. ¿El río Whisky? El Festival del Caimán. ¿Hedcock? 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 No vayáis al agua. No vayáis al Festival del Caimán. Hay algo peligroso por ahí. He oído un montón de excusas para no ir de fiesta, pero esa... No es una excusa. Va en serio. Vale, te esperan. Te esperan. ¡Eh, chicos! ¡Morgonito! ¡Morgonadita! ¡Eh, hola, señorita! ¿Cómo estás? Únete a la fiesta. Vamos. Hay un tiburón en el agua. Mi hermano intentó dispararle y no le hizo nada. Es muy peligroso. Creo que deberíamos salir de este lugar antes de que vuelva. Estamos en un barco. No pasa nada. Tengo otro bikini por si quieres tomar el sol. Quítate la parte de arriba. Toma, pruébalo. Hace que desaparezcan todos los problemas. Escucha, creo que no lo entiendes. No se va a ir así como así. Sí, nena. Diviértete. La margarita, la musiquita, y una chiquita. Sí, sí, para mí. ¿Qué haces? Tenemos que salir del agua. No estamos en el agua, sino en un barco. ¡Para el barco! ¡No! Dios. ¿Estás loca? No tengo 21 años. ¡Me van a detener! ¡Lolo, cachito! ¡Para! Tío, sabes, eres lo peor. Pío. ¿Ah, sí? Sí. Pío, relájate, ¿vale? Has perdido el control. Lo siento. Lo siento. Cuando volvamos te compraré uno nuevo. ¿Qué pasa con el tiburón? Bueno, no nos meteremos en el agua y estaremos tranquilos. Te lo prometo. Adiós. Manténlo cerca de la orilla. Vale. De acuerdo. ¿Refugio del Caimán? ¿Está Rachel? Un momento. ¡Rachel, teléfono! Hola. Hay algo que tienes que ver. ¿Qué? Ven al hospital. Ah, ¿cuándo? ¿Cuánto antes? Diez minutos. Muy bien. Ya de vuelta, agente Bryce. Quiero echar otro vistazo, si no te importa. Avísame si necesitas algo. Gracias, Larry. De pesca y vida silvestre. Perdona, estoy trabajando en algo secreto. No me habías dicho nada. No podía. Tu local era mi forma de integrarme aquí y... ¿Y qué? Era un buen lugar para poder... ¿Nos estabas investigando? No, no. Quiero acabar con un caso de contrabando de animales, pero no he tenido suerte. Ahora, con esta nueva prueba y tu testimonio... Vale, si me lo hubieras dicho, no habría venido. No hubiera podido enseñarte esto. Oh, Dios. ¿Le conoces? Lo he encontrado esta mañana en el canal. ¿Estás bien? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Ves esto? Múltiples filas de dientes. Los caimanes no las tienen, pero los tiburones sí. Tres filas. Entonces tenía razón. Voy a arrestar a esos tipos por asesinato y contrabando de animales. Tenías razón. Siempre has tenido razón. Pero esa cosa sigue por ahí. Vamos a cazarlo. Hola, soy Crystal. No estoy. Por favor, deja un mensaje y te devolveré la llamada. Ah, parece que estáis ocupados. Te esperábamos. Voy a despedirme de Crystal y nos ponemos en marcha. ¿No estaba contigo? No. Hoy no la he visto. Hay que encontrarla. Espera, tal vez haya salido a dar una vuelta. ¡Martín! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Crystal? No lo sé. Bueno, ayer conoció a unos universitarios, unos chicos, y le invitaron a la fiesta que iban a dar. Muy bien, universitarios, fiesta, no es ideal, pero no es el fin del mundo. No, la fiesta es en un barco. El Festival del Caimán, suben y bajan por el río. Oh, no. Hay que encontrarla. Sí, pero ¿dónde? Hay miles de kilómetros de pantano. Necesitamos ayuda. Llamaré al sheriff. Odio estar de acuerdo, pero tiene razón. No, el sheriff no es una opción, no. En serio, le odio más que tú, pero estamos hablando de Crystal, no tenemos otra opción. Llámale. No, no podéis, no. Tommy es agente federal. Llamará al equipo especial de pesca y vida silvestre y peinarán el lago para traer a Crystal a casa. Con el sheriff Watson. Le llama el agente especial Bryce. Es urgente. Agente Bryce de Pesca y Vida Silvestre. ¿Está el sheriff? ¿Podemos ayudarles? Hola. Así que eres un federal. Eso es. ¿Están? Sí, ¿sí eres? ¿Saca algo de beber a estas personas? No hace falta. ¿Seguro? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, la pesca y la vida silvestre no entran en mi jurisdicción. Creo que los dos sabemos que son aguas navegables federales. ¿Se trata de ver quién la tiene más larga? Vamos, sheriff. Esta es otra liga. ¿Otra liga? Todos los años hay caimanes hambrientos que van por ahí atacando a los turistas. No es nada agradable, pero no tiene nada de especial. He estado en la morgue y las marcas de los mordiscos demuestran que los mató un tiburón. Espera que me crea que hay un tiburón chapoteando por el pantano. Lo hemos visto y ahora tenemos pruebas. A esa gente no la ha matado un caimán. ¿Y qué era esa cosa verde y grande que casi le arranca la pierna a mi ayudante? No lo sé, pero esto es suficiente para que llame al gobernador y le pida que cierre la zona recreativa del río indefinidamente. ¿Cuál es su problema? La gente está tocada desde el vertido de petróleo. El festival empieza esta noche. ¿Quiere quitarles la única noche que trae dinero a la ciudad? El tiburón va hacia allí. Tengo ayudantes por todas partes. Están buscando caimanes y serpientes. Solamente si asoma la cabeza alguna clase de tiburón, actuarán. No es un tiburón normal. Puede volver a decirlo. Se trata de una alucinación. Por favor. Podría arrestarlos a todos. ¿Cómo? Llamaré yo al gobernador. Crecimos juntos, ¿no lo sabíais? Le diré que vosotros y vuestro amigo el federal estáis armando follón. Le diré lo que voy a hacer. ¿Qué? Ayúdenos con el tiburón y haré todo lo que esté en mi mano para que en el juicio no sean muy duros con usted. ¿Juicio por qué? Contrabando de animales exóticos, soborno a funcionarios y múltiples violaciones del Código de Comercio Interestatal. Podrás encerrarnos, pero no nos callarás. Ya veremos, bomboncito. Vas a arrestarlos, ¿verdad? Yo solo trabajo en el restaurante. Stanley. Sí, señor. Sácalos a todos de aquí. Enciérralo. Vamos, fuera. Sácalos ya. ¿Es asiática? No quiero problemas. Vamos. ¡Sincieto! ¡Salid de aquí! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Levanta! ¡Levanta de una vez! Vamos, entra. ¡Espera! ¡Su lancha! ¡Venid! ¡Volved aquí! ¡Esperad! ¡Volved aquí! ¡Voy a disparar! ¡Voy! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Vox! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! Voy a ayudar a tu hermano, te lo prometo. Será mejor que deis la vuelta con mi lancha ahora mismo. ¡Volved! Negativo, Sherry Watson. Su barquita es una monada. Y súper rápida. Muy manejable. Escucha, cerebro de mosquito. ¡Volved ahora mismo! Vale, escúcheme usted, Chef. Ya vale, vamos a centrarnos en el juego, ¿de acuerdo? ¿Me recibe alguien? Soy Crystal, necesito ayuda. ¡Ah, Crystal! ¿Crystal, me oyes? Rachel, estoy con ellos. No me dejan salir del barco. ¿Qué barco? ¿Dónde? Estamos en el pantano. No me escuchan. Creo que vamos al río, Whisky. Vale, ahora vamos a por ti. ¿Dónde estás? ¡Dime! ¡Dejadme en paz! ¡Venta eso! ¡Dime que sea! ¿Qué haces? ¡No me has oído! ¿Qué estás haciendo? ¡Crystal, te vuelves! ¡Estáte quieto! ¡Crystal! Ya está. Estoy intentando ayudarte. ¿Cuál es tu problema? Nos está vendiendo, tío. ¿Puedes decirle a esa traidora que se calle? Pero no te das cuenta de que nos pueden arrestar por esto. Tu padre puede pagarlo. Mi padre no va a pagarlo todo. Ya ha pagado este viaje. Deja de reírte. ¿Quieres todo el viaje? Es un capullo. ¿Todo el viaje? ¿Un margarita? Venga ya, tío. Déjame en paz. No me toques, tío. No, no quiero beber más. Para. ¿O querías haberle dado a alguien con la radio? No controlas, tío. Cálmate. ¿Vale? Cálmate. Vale, acabad ya. Cálmate. Genial, perfecto. Maldita lluvia. ¡Kristal! Hay que irse. Podría estar en cualquier parte. Dijo que se dirigían al río Whisky. Vamos hacia allí a ver si la encontramos. Pensaba que era ahí a donde iba el tiburón. O sea, que ir allí es un suicidio. No, no. Se llama salvar a mi hermana. ¿Crees que los polis nos van a salvar? Ya está. ¡Vamos! 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 I'm slowly going to pieces, but it's too easy. ¿Estás bien? Cup, ven, por favor. Cup, tenemos un 31-20. Cup, ¿me recibes? ¿Puedes venir, por favor? Tengo un 31-20. Cup, ven, por favor. Voy a bajar hasta el festival. Tú vigila a Rex. Sí, sir. Como a todo el mundo le interesa que atrape al tiburón, voy a buscar algo de cebo. Oh, vaya. Has roto la hélice. No, ¿qué dices? Os dije que no deberíamos estar aquí. Cállate, ¿vale? Tranquilo, solo hay que pedir ayuda. No tengo cobertura. Para eso está la radio. Muy bien, el que coja la pajita más corta irá. No eres especial, Cristal. Tú también juegas. No debería meterse nadie en el agua. Es más seguro quedarse aquí y esperar. Me estoy cansando de hacer de mi vida. Cogeré la suya. Vale, ¿eh? Tienes suerte de que Noah sea un caballero. A ver. Parece que has ganado. Sois lo peor. Sí, tío, está atascada. Desatáscala, genio. Vale, pues pásame los alicates. Si no he vuelto en dos minutos, esperadme. Cállate, vamos. Es complicado. Tío, no lo has intentado. Baja ahí y quédate algo más de dos segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Scott! 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 Por favor, ¿dónde está? ¡Scott! ¡Scott! ¡Un tiburón! ¡Scott, ayúdame! ¡Scott! ¡Vamos! ¡Ven a comer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos a conseguir! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡De prisa, Scott! ¡Cógelo! ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos, irad! ¡Vamos! 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 ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está aquí! ¡Ya estás! ¡Vámonos! ¡Ya casi estás! ¡Ay, Dios mío! ¡Scott! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Te voy a sacar! ¡Aguanta! ¡Rápido! ¡Córtalo! Escúchame. Estoy contigo, ¿vale? No pasa nada. ¡Mirad! Tiene que ser cristal. No, no. Mírame, por favor. Estoy aquí. No llores, por favor, cariño. No llores, estoy aquí contigo. Tranquila, cariño. Dile que se tranquilice. ¿Cómo se va a tranquilizar? ¡Hay que salir de aquí! Estamos atascados en medio del río. No sé cómo vamos a irnos de aquí. Vigílala. Toma, toma. ¡Vamos, presiona! Creo que sé cómo salir. ¡Maldita sea! ¿Qué? Hubiera jurado que era por ahí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué? Hubiera jurado que era por ahí. ¿Crystal? No, soy Rachel. Intentamos encontrarla antes que el tiburón. ¡Mierda! Oye, escucha. He estado pensando cómo matarlo. Esperaba que dijeras eso. ¿Puedes ir a comisaría? Claro. ¿Por qué? Tienes que ayudarme a sacar a Jason de allí. ¿En serio? Genial. Vete lo más rápido que puedas. Tengo que hacer otra llamada. Ah, vale. Sí, sí. Así que jugaste en la NFL. Yo también he jugado lo mío. Recorrí el estado en mi último año de carrera. No era titular ni nada. Era reserva. Pero estuve dispuesto en cada partido durante cuatro años. Eso es. El equipo confiaba en mí. Ya sabes, apoyábamos al equipo. Ayudante Stanley al habla. Bien. Un momento. Tu hermana. Hola, Rachel. ¿Te ha dado el teléfono de su escritorio? Sí. Bien, escucha. Ah. Vale. Muy bien. ¿Eh? ¿Están? Sí. He terminado. Voy. Oye, dame el teléfono. Abre la celda o te arranco la cabeza. Calienta banquillos. Vale. Muy bien, amigo. ¿Cómo has salido? No te preocupes. Aparta, vamos. No, no, escúchame. Tenemos que volver al restaurante. No tenemos tiempo para eso. Aparta, vamos. ¿Cómo quieres? Pero espera. Vale, de acuerdo. Ya me siento aquí. Vamos, déjame, déjame. Lo que tú quieras, como tú quieras. De acuerdo. Pero por favor, no seas brusco, ¿de acuerdo? No seas brusco. Ya verás, pequeño. Conchimura. No, no. Agárrame los pies. Deja de hacer eso. Así. Te vamos a llevar al hospital. ¿Vale? Un poco más. Yo casi lo tengo. Un poco más. Vamos. ¡Rachel! 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 ¡Cristal! ¡Cristal! ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Por allí! ¡Cristal! ¡Cristal! El problema es que el tiburón viene de uno de los ambientes más duros del mundo. Es como un carro de combate nadando por el pantano. Ya. ¿Y cuál es tu plan? Los tanques también tienen puntos débiles. Hay que abrir la escotilla. ¿Te refieres a la boca? Eso es. Hay que hacerlo desde dentro. ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Agárrate! ¡Cristal! ¡Rachel! 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 ¡Estoy aquí! Ahí está. Esto debería valer. ¿Ves algo que le provoque una indigestión? Ah... Eso de ahí. Píralo. ¡Ah! ¡Tenemos medio de transporte! ¡Vamos, venga! ¿Crees que nos dejarán coger lo prestado? Luego se lo explicamos. ¡Ah, vale! ¡Eh, eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto no me gusta! ¡No está bien! ¡Ya voy! ¡Venga, entra! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Devolvedme en mi barco! ¡Eh! ¡Volved! ¡Rachel! ¿Qué haces? ¡Rachel! ¿Por qué paras? ¡Acércate! ¡Eh! ¡Nos podemos quedar atascados! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No volveré a escaparme! ¡Ya hablaremos de eso! ¡La cuerda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento mucho, Rachel! ¡Ah! ¡No volveré a escaparme! ¡Lo siento mucho! ¡Tienes que saltar! No, no, primero Sara. ¡Cristal! Ya voy yo. ¿Quieres que el agente secreto se lleve la gloria? ¡Salva a Cristal! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Agárrate, muchacho! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Taylor! 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 ¡Oh, Dios! ¡Taylor! ¡Oh, Dios mío! ¡Me voy a cargar a ese hijo de puta! No podremos con él, no tenemos el equipo adecuado. No, pero Martípsi, vamos a la costa, ¡vamos! ¡Alguien me ayude! ¡Está muy herida! ¿Necesitas esto? ¡Uno limpio! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Va, hijo de puta! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Rachel! ¡Rachel, casi no te oigo! ¿Cómo? ¡Sí, vale! ¡Seguida estamos allí! ¡Hay que ir al festival! ¡Vamos, señores! ¡Pasen un buen reto! ¡Vamos! ¡Pasen un buen reto! ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Seguro que acierta! ¡Vamos, señores! ¡El juego es muy sencillo! ¡Acérquense aquí! ¡No mordemos! ¡Se lo aseguro! ¡Vamos! ¡Anímense, señoras y señores! ¡Puede ser su momento de gloria hoy! ¡Vamos, señores! ¡Anímense! ¡El juego es muy sencillo! ¡No mordemos! ¡Anímense! ¿Qué tal todo? Lo habitual. Borrachos, multas de aparcamiento, carteristas... ni rastro del tiburón. Pues que siga así. ¿Dónde se han ido? No lo sé. ¿Los has visto? ¡Sery! ¡Es nuestro barco! Era hora de que lo devolvieran ahí. ¡Bien! ¡Adelante! Lo pondré aquí, ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Una ambulancia! ¡Ah, Shetty! Voy a ver qué pasa. ¡Ha perdido mucha sangre! ¡Vendaje! ¿Quién pagará esto? Ahora no. Estoy ocupado con otra cosa. Espera, espera. Un poco más. ¡Vamos! ¡Vigila! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Vamos, sujezalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sheriff, hay que sacar a todos del agua. ¡Viene el tiburón! ¡Tiburón! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Lo ve! ¡Saca a los niños del agua! ¡Saca a los niños del agua ya! ¡Chicos! ¡Fuera del agua! ¡Deprisa! ¡Si habéis preparado algo, es la hora! Jason, ¡vamos! ¡Adelante! ¡Voy! ¡Pasa y corre! ¡Pasa y corre! ¡Pasa y corre! ¡Vamos! ¡Muérdelo! ¡Dispara ahora! ¡Abajo! ¡No ha funcionado! ¡Arranca el deslizador! ¡Sí! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manty! ¡Vas a tener que conducirlo! ¡No sé cómo! ¡No sé! ¡No sé! Sube, venga, siéntate y conduzca, vamos. No sé cómo. Vamos, vamos. Venga, venga. Voy. ¡Acelera! ¿Pero dónde hay que darle? ¡Acelera, venga, acelera! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Un poco más! ¡Sigue! 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 ¡Acelera! ¡Sigue! ¡Seguido! ¡Sí! ¡No era mal para la familia del refugio! ¡No era mal para la familia del caribán! Increíble. ¿Qué iba a hacer? La gente federal queda arrestado. Quieto, suélteme ahora mismo. Agárrese. Quiero ver a mi abogado. Sí, seguro que sí. Encarcela a este tipo, por favor. Vale. Bueno, ahora estoy al mando. Vamos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga se podrá usar en su contra. Si no tiene dinero para un abogado... Ya tienes a tu hombre. ¿Qué vas a hacer ahora? Me vendría bien un café. ¿Conoces algún restaurante? Sí, conozco uno. El café es malo, pero las camareras son simpáticas. Con eso me basta. Vaya, vaya. Venga, chicos. Vamos. 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 Vamos.